¡Suscríbete al canal! Cuando consigues ya los 5 medallones Lo tenemos ya Y además trae creo que nuevos objetos Nuevos compañeros, en fin Trae muchísimas cosas, enemigos, trae un montón de cosas De hecho, creo que, a ver si puedo leeroslo Lo que trae la nueva versión Underman, aquí está el tipo jugado Punto de encuentro, página de la tienda Aquí está Underman 1.0 La puerta se activa Y el encuentro final se aproxima, no sé qué Después de recolectar los 5 medallones La ancestral y misteriosa puerta Se abre Nueva habitación final Secretos ¿Qué más trae? Ah, 20 objetos nuevos Bugs de... Corregidos Balanceos Sobre todo, hostias En el pollete Le bajan el tiempo en el que tardas en subirlo El coste de algunos objetos No sé cuánto, trae un montón de cosas Lo podéis ver en Steam, trae bastante Pero sobre todo, el final ya del juego El final, tío Hemos entrado aquí Y me ha hablado esta señorita Así que, a ver qué nos cuenta Paisano, ven aquí Hemos llegado y el final está cerca Quizás sea un capítulo corto En este momento debo dar lo mejor de mí Para corregir mis errores Paisano, cuando las montañas chocan Todos sentimos el temblor Toma esto, Paisano Espero que te ayude Aunque sea un poco ¡Buah! Fuerza, bendición de uno ¿Por qué me ha dado esto? ¿Por qué me ha dado una puta bendición de fuerza? A ver Ay, ¿qué tienes para enseñarme? Tienes para enseñarme bendiciones, ¿no? Pero no me queda torio Voy a aumentar la probabilidad del crítico Voy a aumentar el alcance de lanzamiento Lo del crítico sería la hostia, tío Pérate, es que Hostia, pero entrar ¿Entró ahora? ¿Entramos ahora? Tengo una bendición de ataque Tengo al este Que no me acuerdo cómo se utilizaba Ahí va, me he equivocado Le tiro la bomba sin querer Corremos más deprisa Y teníamos un objeto Tenemos esto Escoge entre reliquias Es bastante fácil conseguir dos elementos de algo Primero coge una cosa y después la duplicas What the fuck Vale, tenemos todo mejorado Tenemos 78 de daño 500 de vida A ver, boss final Lo suyo sería hacer una ruga entera El problema es que si haces una ruga entera No sé si llegarás de nuevo a donde la polilla Y te manda aquí Porque el boss final está aquí ¿Sabes? En... Aquí El boss final parece que está aquí En... Digamos, en la base ¿Sabes? No están en la run Vamos para allá Arcanos, el archimago Al final va a ser este el malo Ya verás Sabías que esto pasaría Las piedras fueron recolectadas Y tu debilidad quedó al descubierto Los antiguos eran unos guardianes formidables Pero subestimaste lo que se puede lograr Con recursos ilimitados Ahora este mortal acabará con tu vida A menos que me concedas lo que deseo Si lo haces, podrás seguir con vida Para recodearte con la veneración de estos tontos Si te rehúsas, serás destruido Ah, paisano Veo que no puedes evitarme rodear en lugares indebidos Alguna vez resultó útil Pero ahora es cansador Bueno, cansador esa palabra Te agradezco, sin embargo, por tu obediencia al reino Pensaste que podías reclamar esas piedras Por favor, paisano Te avergüenzas a ti mismo Las recolectaste en las minas bajo mis órdenes Ahora debo continuar con mi tarea La cual no te concierne De hecho, ya no me sirves para nada Es hora de que te unas a los que te precedieron Considérate afortunado, paisano Serás testigo de una ínfima fracción de mi poder Ahora muere Arcanos, el archimago A ver, a ver, ¿qué haces? Bueno, un poco lamentable, ¿no? Lo que hace ¡Eh, va! ¿A que me lo haga? ¡Uy, me ha dado! ¡No! ¡Mierda! A ver, difícil no es, por lo que veo ¡Joder! Siempre me da la última bola, tío ¡Coño! ¡Eh, lo he descubierto! A ver, bobo Vale, cuidado, ¿eh? Que no quiero que me dé más Vale, es este de aquí arriba, ¿no? Estoy concentrado, ¿eh, chavales? ¡Eh, chavales! ¡Eh, chavales! ¡Eh, chavales! A ver, tiene que haber una forma de descubrirlos ¡Joder! ¡Qué... Dios, me he caído! Vale, creo que es mejor saltar las bolas e intentar doyarlas, ¿eh? ¡Ay, basta! ¡Paisano, me estoy cansando de tu insolencia! ¿Cómo te atreves a desafiarme, insignificante mácula? Soy un gran archimago del reino Ahora retrocede mientras termino lo que empecé ¡No te atrevas a interferir! ¡Dim, te ordeno darme tu poder! De lo contrario, destruiré las piedras y a ti con ellas ¡Ey! Los aldeanos estos Los guerreros que nos encontramos siempre abajo ¿Os acordáis? ¡Espera! ¡Oh, increíble! Me asombra que haya funcionado Tengo que ajustar algunas cuentas contigo, anciano No tengo tiempo para esa insubordinación Bueno, mejor que te hagas tiempo Me enviaste a mí y a mi compañero en una misión suicida Lo peor de todo es que el rey no lo ordenó Ni siquiera estaba al tanto Señor, tal vez ahora no sea el mejor momento Nunca es un buen momento, Vazcat Especialmente con este tramposo aquí presente Así es Hablé con el jefe Él no ordenó buscar esas piedras Debíamos trabajar en los calabozos ¿Tramposo? ¿Cómo te atreves a cuestionarme, enano? Yo tengo el poder El rey sigue en el trono como un soquete Tal vez necesites una demostración ¿Le tienes mucho aprecio a tu compañera? ¡Observa! ¡Vazcat! Buah, puto héroe, tío ¡Tutvain! ¿Por qué? Señor, levántese Señor Dean, te lo ordeno Dame tu poder o te destruiré Muy bien Finalmente Observen, paisanos Observen mi poder No estoy poniendo mucha emoción a las voces, eh Solo que, bueno Espera ¿Qué es esto? ¡No! ¡Hostia! Viejo tonto ¡Qué arrogancia la tuya! Pensaste que podías extorsionar a un dios Aunque no puedo enojarme demasiado contigo Recuperé mi estado corpóreo gracias a tu estupidez Mataste a Tutvain ¿Esta inmundicia? Para nada ¿Acaso no prestaste atención? ¡Era mi compañero! ¡Tú lo mataste! Me confundes con arcanos No era más que una estrella fugaz en mi creciente galaxia de poder imparable Y ahora, arrodíate o muere ¡No! Hostia, se lo lleva ¿Me curas? Me ha curado ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Me he caído! ¡Ahí va! ¡Y esto! No llego, tío ¡Hostia! ¡Que vienen todos a ayudarme, tío! ¡Mierda! ¡Mira, mira! ¡No paran de darme cosas! ¡Ey! ¡El perrete también! A ver qué me han dado Me han dado lo de más daño cuando tienes mucha salud Y más daño al lanzamiento cuando tienes mucha salud Vale, por Dios ¡Joder, Gerier! No quiero morir, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Hostias! Vale, lo he roto ¡El H de batalla! ¡Esto me da más rango! ¡Hostia! ¡Ah! Más crítico Me lo han roto No puede darme eso, ¿eh? Vale Estuvo un embotellado Eso era vida, creo, ¿no? Joder Voy a palmar, tío Cúrame, bro Mierda ¡Ah! Rulfan se ha muerto Nada, vamos a volver a intentar, ¿eh? Es que es muy complicado Sin tener upgrades ¿Sabes? Eh... Tío, bro Necesito un arma mejor Biblioteca Espera, un arma no Necesito es... ¿Qué es esto? Ah Lo que necesito es un compañero mejor Porque este no me está valiendo para nada Bueno, ninguno me vale para nada Porque no puedo mejorarlos Va, da igual, vamos Vamos a volver a intentar, ¿eh? Está difícil Al menos llámese a los patrones de ataque Vale Porque yo creo que no se puede entrar aquí Después de una run ¿Sabes? A ver, el primero El arcanos Que eres un pesado A ver si nos vemos pasar, tío Que así me lo haga la primera Bueno, la primera Le bajo a la mitad de la vida, pero... ¡Ay! Joder Coño de la puta calavera Me caigo ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! Bueno, me han quitado ya la mitad La vida, tío ¡Ay, Dios! Es que estoy saltando mal ¿Será que siempre es el mismo? ¿Siempre es este, tío? Parece que siempre es ese que está ahí Vale Una hostia más ¡Joder! Es que siempre salto mal eso, ¿eh? Siempre salto mal esa bola Salto hacia atrás Y no puedo saltar hacia atrás Grande Puto héroe, tío ¿No puedo saltar esta cutscene? ¿Tengo que verla siempre? A ver, no es difícil Tío, lo revienta, ¿eh? Cúrame, porfa Vale Ok ¡Joder! Una poti que no me vale para nada, creo Esto me da daño Creo que me da daño Mierda, lo ha roto No, pero ¿Por qué lo llevo así a la... ¡Ah! Es que soy yo también un poco tonto, ¿eh? Esta es la velocidad de lanzamiento, me parece Vale Hostia, no lo vi de vuelta, tío No sabía que atacaba de vuelta El tamaño del lanzamiento... Es que el tamaño del lanzamiento no me importa, tío No puede ser No me ha dado Es mentira Que falso Estoy perdiendo un montón de objetos que me están dando, ¿eh? Uy, la égida, chaval Esto es dios, ¿eh? Un momento Vale Cuidado Daño Vale, he reventado ¡La corona! Perfecto Me lo hago, me lo hago, chavales ¿Confiamos o qué? ¿Confiamos o qué? Eso estoy explicando que flipas, ¿eh? ¡Toma! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Esto te ayudará ¿Qué toca hacer? ¡Ah! ¡Devuelve los proyectiles! Vale A ver, el tonto ¡Toma! Logro desbloqueado Derrocado ¡Qué guapo ¡Qué guapo! ¡Uf! Terminó Sacamos de aquí Mira, se lo llevan Como es de oro ¡Ja, ja, ja! Se lo llevan ¡Qué guapo! Claro, te dan objetos En el combate Porque como no puedes hacerlo En la run ¿Sabes? Tutvine Honraré su memoria De la mejor manera No siempre nos llevamos bien Pero él es mi amigo Y mi compañero Gracias, Fendish No estaría aquí Si no fuese por ti Debo ver al rey Y explicarle lo que ocurrió aquí Cuídate, Fendish No volveré a hablar mal De los plebeyos De hecho, hablaré sobre tu actuación Con lujo de talla Frente al rey Y su corte ¡Ah, espera! Me olvidaba Encontré esto en la salida ¡Uh, un objeto! Tómalo, Fendish Te pertenece ¡Diez de oro! ¿Qué? Adiós y buena suerte, señor Me ha dado diez de oro, tío What? Me he ido de la mina, eh ¡Qué guay! Me ha gustado mucho el boss, eh Aunque me habría molado Me habría molado Tener que pasarme La partida, ¿sabes? Para poder llegar al boss Ha sido un tanto Sencillo ¿Qué es esto? El compás Revela temporalmente Salones secretos Que a su vez Incluyen salones secretos Esto es nuevo, eh Una herramienta de exploradores Que revela todos los secretos Siempre cuando el explorador Se mueva rápidamente ¿Me la va a comprar? ¿What? Nunca he visto ese item Debe ser nuevo, eh Se tiene para fabricar Un montón de cosas Venían todos los aldeanos De aquí De la base A ayudarme Mola, tío No están arcanos aquí, ¿no? No puede estar El puto arcanos ese de mierda Míralo, no está Asqueroso Aquí está el de las pets Vale, aquí puedo volver a entrar Si quiero, ¿no? Sí, puedo volver a enfrentar al boss Todas las veces que yo quiera, supongo Aquí la other mine Y nada, poco más Pero eso Hay como Hay más de 20 ítems nuevos Y hay más cosillas Quizá Hombre, si queréis No podemos hacer una run ¿Vale? Otro día Espero que os haya gustado A mí me ha encantado el boss final Esto por fin cierra La trama del juego Y espero que sigan sacando contenido Porque es un juego maravilloso Espero que los pandan más Que metan DLCs Más bosses Más misiones Más lore, tío Me ha gustado mucho Este juego Este juego me encanta ¿Cuántas horas llevo? Por cierto, Undermine Eh, 35 horas No son muchas, realmente Pero bueno Para un juego que cuesta 10 pavos, tío Me lo he gozado Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao Chao